De 10 mensajes, yo logro practicar 3, o de los 10 mensajes logro practicar solo el 30% de lo que aprendí, ya soy buena tierra para Dios, vamos del 30 al 100, a veces vamos del 100 al 30, pero por el amor de Dios no bajemos del 30, porque mientras estemos ahí seremos buena tierra, amén. Yo quiero hablar un poco hoy acerca de los sobrevivientes y cómo Dios va a bendecir a los que han sobrevivido a esta época, porque no es una época solo de una pandemia, que el que tuvo la delta ahora tiene el Omicron y ahí nos vamos, para empezar agradecidos que estamos vivos, agradecidos que lo hemos sobrepasado dos veces, claro que estamos agradecidos, pero también somos sobrevivientes a las consecuencias mentales que esto ha traído, miedo, temor, falta de inversión, muchas otras cosas que están alrededor. No sé si me estoy explicando, pero esto no se trata solo de sobrevivir a un virus que es de respiratorio, que afecta, no, 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 esto es de sobrevivir a las consecuencias también de esto. Y los sobrevivientes normalmente conocen y saben algo que no lograron saber, no conocer o adquirir los que no han sobrevivido. La escritura dice en Isaías capítulo 4, 2, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. A ver todos digan hermosura y gloria, ánimo, vamos, hermosura y gloria y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los, a los que sobrevivientes de Israel. Di conmigo, el pueblo de Dios tendrá cuatro cosas, fuerte di conmigo, hermosura, gloria, grandeza y honra. Cuatro cosas que promete Dios a los sobrevivientes. No sé si me estoy explicando, así como los sobrevivientes de una batalla o algo pueden recibir una medalla de honor, un reconocimiento, el Señor habla de los sobrevivientes de su pueblo. Quiere decir que este pueblo acababa de pasar por un proceso en que muchos se quedaron. Sin embargo, a los que sobrevivieron, les dice, hey, viene un renuevo. En ese renuevo no se refiere a una gloria nueva, se refiere a gente nueva. El renuevo, lo que nacerá de los sobrevivientes, dice la escritura acá, traerá hermosura y gloria. Gloria, los sobrevivientes, es decir, ahora lo voy a aplicar aquí a la iglesia. La gente nueva y la gente re nueva, es decir, renovada de los sobrevivientes, ellos vendrán a ser la hermosura y la gloria del pueblo del Señor. ¿Cuántos de ustedes se consideran sobrevivientes en medio de esto? Levanta tus manos y di conmigo, yo como un renuevo, yo como renuevo, traeré hermosura y gloria. Amén, ese es el nuevo vástago. Pero luego dice que el fruto de ellos traerá grandeza y honra, son dos cosas distintas. Así que, no puedes decir tú, yo soy sobreviviente a todo lo ocurrido, al sistema, a lo que se propuso, al encierro. Si soy un sobreviviente y ahí la voy pasando. No, 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 no. Para los sobrevivientes hay una promesa de parte de Dios. ¿Quiénes son sobrevivientes en medio de esto? Pues tenés promesa, promesa de grandeza, de gloria, de honra y hermosura. Las iglesias fueron podadas y serán más grandes que nunca. No me escuchaste. Las iglesias fueron podadas y serán más grandes que nunca para la gloria del Señor. Primero fruto, primera cosa a alcanzar cuando uno ha llegado ahí, es que Dios sea glorificado. Dios no es glorificado cuando damos fruto. Dios es glorificado cuando damos mucho fruto. Segunda cosa, llevo mucho fruto porque así soy su discípulo. No solo nazco de nuevo. Ojo, el hecho de nacer de nuevo es el principio a la oportunidad de que llegue a ser discípulo de Jesús. Si llevo fruto, más fruto, mucho fruto, mi Padre es glorificado. Amén. Soy su discípulo. Amén. Tercero, puedo pedir todo lo que quiera. Todo lo que quiera. Que será hecho. ¿Cuánto es todo? ¿Qué es todo? Deje de andar buscando el algo al todo. Porque algo no es todo. Todo es todo. ¿Me estoy explicando acá? Y entonces hay gente que me dice, sí, pastor, pero hay gente que pide cosas que no son buenas. Déjelo. ¿Cómo va a creer? Déjelo. ¿Y acaso Dios va a decir que sí? Déjalo que se las pida. ¿Qué va a decir Dios? No porque nadie que ha dado mucho fruto pide algo así. Dice, cuando hayas dado mucho fruto, cuando hayas dado mucho fruto, ¿qué dice? Píde lo que. ¿Y qué cree que va a pedir una persona con mucho fruto? Cosas buenas, cosas correctas. Amén. Ahora, quiero hacerles esto, mira. Yo sé que una motivación muy fuerte es que Dios se ha glorificado. ¿Sí o no? Otra motivación muy fuerte es que el Señor me diga, eres uno de mis discípulos. Buenísimo. Pero no podemos negar que Dios que formó y creó al ser humano sabe cómo funciona. No sé si me explico. Y si Él sabe que tenés sueños, el sueño más grande que puedas tener, si tú persigues un sueño y Dios te dice, yo te puedo dar lo que quieras, solo dame mucho fruto, tú te pones a dar mucho fruto. Primero, Dios va a ser glorificado. Segundo, vas a ser tu discípulo. Ah, sí, pero yo disfruto porque yo quería que Dios me bendijera con eso. ¿Y qué? Y ahí aparecen los otros que dicen, no, dar fruto para pedirle algo material a Dios. Pero es que, ¿qué más puedes pedir si sos materia? Dios es espíritu, ¿sí o no? Y el sol que creó ese espíritu hubo materia. Ah, las estrellas, la luna, la tierra, los volcanes, el agua, los mares, los ríos, ¿qué son? O tú vas a la playa espiritual. El Espíritu Santo obviamente es espíritu que habita en un cuerpo, el tuyo, el mío. No podés separar eso. Porque has sido creado por Dios. Pero ahora me quiero introducir acá. Así que levanta tus manos y di conmigo. Yo voy a... Di conmigo, Dios será glorificado. Seré su discípulo. Y pediré lo que necesite. Marcos capítulo 4, verso 20, dice así. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben. Y dan fruto. A 30, a 60, Y a 100 por 1. ¿Estamos de acuerdo? Yo no sé en qué colegio estudiaste o universidad. Pero en la mayoría de colegios se gana con más de 60 puntos. ¿Verdad? Yo estoy en una universidad donde no se ganaba con 51, se ganaba con 61. Y si no conservabas promedio de 70, te ibas de la U. Nosotros en el mundo natural, recibiendo clases, se gana con 60. Digamos 61. ¿Estamos de acuerdo? En general. Conservando un promedio de 70. Pero Dios es tan misericordioso que no hemos logrado ver esto. Yo soy de las personas que quiero dar el 100% en lo que hago. Si juego un deporte, si lo practico, si entreno, si leo, si predico. Si van a ser cuatro veces, yo quiero dejar el pellejo aquí. Sin embargo, Dios es tan misericordioso que dice. La buena tierra da fruto al cuánto dice ahí. A ver, pongan el versículo por favor. Y esos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y reciben y dan fruto al qué. Al qué. Pero ¿dónde comienza? En 30. Y habla de que recibieron la palabra. Quiere decir que si de la palabra recibida. De 10 mensajes. Yo logro practicar 3. O de los 10 mensajes logro practicar solo el 30% de lo que aprendí. Ya soy buena tierra para Dios. Perdón lo que voy a decir. No le voy a bajar el estándar a Dios. Pero en el Señor se gana con 30. Porque Él sabe que no es fácil cumplir toda su palabra en nuestra vida. Yo no he encontrado a un cristiano que haya dado el 100%. Ni siquiera un hombre en la Biblia que no sea Jesús que haya rendido el 100%. Aún el apóstol Pablo decía. Lo que quiero hacer no hago. Lo que no quiero hacer termino haciendo. Soy un miserable. Y si yo tuviera entrevista con Pablo le diría. Pero has dado el 30% de lo que Jesús te enseñó. Sí. Considerate una tierra afortunada. Vamos del 30 al 100. A veces vamos del 100 al 30. Pero por el amor de Dios no bajemos del 30. Porque mientras estemos ahí seremos buena tierra. Amén. Yo quiero orar hoy porque aumentemos nuestro fruto. Que aceptemos la poda. Y que tengamos la esperanza de ver la gloria. La hermosura. La grandeza. Y la honra en nuestra vida y en nuestras iglesias. Pónete de pie por favor. Gracias Jesús. Gracias Señor. Gracias. 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 Levanta tus manos. Por así puedes subir un poco. Levanta tus manos. Y di conmigo Señor. Yo me declaro. Un renuevo. Que dará fruto. Más fruto. Y mucho fruto. Seas tú glorificado. Sea yo tu discípulo. Y tenga la fe. Que todo lo que te pida. Me será hecho. Amén. Fuertes y aplausos al Señor. Hola. Quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita. Para que así las notificaciones te lleguen. Cada vez que subamos un contenido. Que sabemos será de mucha bendición para tu vida.